Queridos amigos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Pues, ¿qué creen? Que por escándalo no paramos. Wendy Guevara nos contó lo que en realidad pasó con Brian, este chico que estaba rentando ahí en la casa de Doña Fabi. Mucho escándalo con este muchachón. Yo he visto las redes sociales y Brian como que no es muy bien visto porque dicen que es mala paga, dicen que nada más utiliza los cuartos para bañarse y se van. No sabemos la realidad, pero Wendy por ahí tiene un audio que le mandó su mamá y Wendy está muy molesta. Vamos a ver qué pasa y espérame ahí, ahí en los comentarios. Mi hermana fue al modelorama y llegó ahí con Magda y el Brian delante de toda la gente que estaba ahí en el modelorama le dijo a mi hermana, ay, me sacaron de mis cosas y nada más porque duré dos días sin pagar la renta. Entonces la gente fueron a decirle cosas a mi mamá. Mi mamá pues se sintió mal. Bueno, entonces mi mamá me dijo, no son dos días, Wendy, que no pago la renta, fueron tres semanas y yo tuve que ocupar el cuarto por otros inquilinos. Mi mamá y mis papás, pues de mi mamá, pues mi papá, mi hermano tiene otro trabajo, pero ellos comen de las rentas. Claro. Entonces, ¿saben qué? Pues mi mamá dijo, yo todavía le quité el sofá cama a la otra persona y todo. ¿Y qué crees? Que el Brian me dijo, bueno, se fue para la otra casa a rentar otros cuartos de la misma, otra casa de mis papás, pues de mi cefe allá. Pues se fueron y se fue el Brian. ¿Y qué creen que hizo? Nada más llegó y ni siquiera se fue a vivir ahí. O sea, llegó, se llevó las cosas a otro cuarto, llegó y se bañó y se fue a Aguascalientes. O sea, nomás se utilizó para irse a bañar y cambiarse y se fue a Aguascalientes. Este live lo hizo Wendy Guevara cuando iba llegando a Guadalajara. Recuerda que estuvo en un magno centro donde vendían joyería, hicieron una dinámica padrísima. Pero lo que sí es que Mauro la acompañó en esta ocasión. ¿Qué piensas tú sobre lo que acabas de ver? Estos escándalos siguen y siguen y no van a parar. ¿Te cae muy bien Brian? ¿Te cae man? Déjame ahí tu comentario y como siempre, dale like, suscríbete, date la oportunidad de conocer este canal. Y vamos a ver en qué para esto, porque yo revisé el TikTok y dijo este chico Brian que no es cierto, que él jamás hizo eso. De hecho, también, ¿qué creen? Pues le estaban diciendo que pues debería de hacer un en vivo aclarándolo. ¿Qué piensas tú?